Buenos días señores, ya hoy lunes está tu programa, punto de Salud TV, cada día te seguimos demostrando, ya esto es una sencillez, el cuidarse, tener un estilo de vida saludable porque día tras día te traemos esas informaciones para aclarar tus dudas, mejorar tu conocimiento de lo que es nuestra materia de cuidado, entrenamiento, nutrición y demás. Por eso te recuerdo nuestra página punto de Salud punto com punto de O donde puedes ver el programa en tiempo real todos los días, pero aparte de eso puedes verlo luego del mediodía, el programa del día, más todos los anteriores que están ahí, pero tenemos secciones fijas como las de entrenamiento que tu chica, chico, atleta de crossfit, de todo lo demás puedes entrar y ver los entrenamientos del día o entrenamientos si te vas de fin de semana para aplicarlo en tu gimnasio. También tenemos lo que son las recetas de los chefs en el NutriChef que entras por ahí y puedes ir viendo cómo elaborar tu plato de forma saludable, pero también acorde a la meta que estás buscando y como siempre te traemos un contenido muy interesante y hoy te vamos a hablar de las enfermedades de las glándulas suprarrenales y para eso tenemos hoy al endocrinóloga Jacqueline Díaz que viene a ampliarnos un poquito sobre este tema, por eso tú que nos estás mirando no te muevas, que seguimos con más de Punto de Salud TV. Y este es el momento del alcoholado glacial, es el del pingüino, ese que es ese fresco en una botella que luego de la afeitada te va a dejar la cara como la de un bebé, cero irritación pero te vas de fin de semana, no quieres que ni los mayas, los moquitos o otros insectos te piquen, ponte tu poquito por su acción repelente, no lo van a hacer pero el estrés del día, dolor de cabeza, tensión en el cuello, ponte tu poquito de alcoholado y verás como se relaja y ese frescor llega a tu día, porque el alcoholado glacial es el del pingüino, puedes conseguirlo en cualquier farmacia, tienda por departamento, supermercado o en las tiendas de Punto de Salud. Y el edificio Isaía Primero son esos apartamentos con lujo de torre que tienen excelente distribución espaciado interior y una ubicación en el área de Fernández Única. Si quieres más información y facilidades, llama a Inmobiliaria COIDIS al 809-334-66-06. Bueno y aquí de vuelta y ya sabes que ahora viene ese momento que el día tras día es el plato, como elaborarlo de forma nutritiva con nuestro chef, que son esos platos agradables a tu paladar pero acorde a tu objetivo. Vamos a ver que tenemos en el NutriChef del día de hoy. Buenos días, bienvenidos una vez más a esta subsección, Educando el Paladar. Yo soy Manuel Méndez y esto es Punto de Salud TV. Hoy vamos a preparar algo muy simple pero muy bien cargado de sabor y bien cargado de proteína. Vamos a hacer una tortilla a la que yo he llamado campesina. Para esto ya tengo mi sartén aquí caliente. Ponemos un poco de aceite de oliva. Y de inmediato voy a poner el huevo. Tengo aquí dos huevos. Voy a picar pimientos. Voy a picar también cebolla. Voy a picar tomate. Y todo eso lo voy a poner hoy día. Vamos a hacer una tortilla bien criolla, bien campesina. Vamos a agregar ese toque interesante del pimiento. Aquí tengo ají tomate. Voy a poner aquí en el centro. Cebolla y pimiento. Todo eso va a ir muy bien. Voy a poner un toquecito de orégano. Para volverlo aún más sabroso. Sabroso. Ya tengo mi tortilla aquí emplatada. Vamos a colocar ahí un quesito. Para ponerlo más interesante. Y así terminar nuestro plato. Con unas galletas integrales. Esta fue nuestra opción para el día de hoy. En esta subsección, Educando el Paladar. Vieron que rica tortilla hicimos. Una tortilla muy saludable. Muy fácil. Muy sencilla. Espero que la hagan y la compartan también como la he compartido yo. Hasta la próxima. Bueno, ya aquí de vuelta luego de ver esa opción. Y a qué buena hora. Eso lo puedes aplicar ahora mismo en tu desayuno. Y ya luego de esto vamos a ir a lo que es el entrenamiento. Vamos hoy con una vertiente de lo que es Functional Training con nuestros amigos de FTA. Recuérdate que los ejercicios funcionales, aparte de ayudar a lo que es tu movilidad, a tener esa estructura cardiovascular mejorada, también te ayudan a trabajar tu parte anaeróbica. Es decir, vas a tener resultados en un menor tiempo y con una condición, con un resultado general. Vamos a ver el entrenamiento del día de hoy en Functional Training. Muy buenas, mi gente. Aquí Omar de la Cruz desde FTA y ahora con su nuevo upgrade que se llama Black U. Para ustedes, el salón solo para crossfiteros, crossfit. Tenemos la rutina de hoy que consiste en 22 pasos de Walking Lodges. Walking Lodges es un movimiento como si te fueras a hincar, dando un paso largo hacia delante y tocas con la rodilla, con la rodilla atrás, el suelo. El segundo movimiento es Hand Power Clean. Es decir, el clink que ya hemos explicado anteriormente, desde la cintura, lo vamos a subir desde la cintura hasta la posición de rack, extendiendo la escadera y la rodilla. Y el tercer movimiento es el ball piece. Todos conocen ya lo que es un ball piece. Es una pechada tocando el pecho y la cadera al suelo, parándome y brincando con las manos hacia arriba. Este video es bueno. Bueno, mi gente, eso fue todo por hoy. Desde aquí de FTA y ahora en un nuevo Black Q, se despido, Omar de la Cruz. Gracias. Bueno, señores, ya aquí de vuelta. Y tengo que recordarte la certificación internacional de la NCSF. Tú como entrenador has decidido llevar tu entrenamiento al siguiente nivel y certificarte por una de las instituciones de mayor prestigio a nivel mundial. Recuérdate que esta está avalada por seis de los principales organismos reguladores de los Estados Unidos y al quedar certificado, quedas registrado en la base de datos de los Estados Unidos, permitiéndote esta trabajar en cualquier lugar del mundo. Recuérdate que el contenido de este es referencia de anatomía básica, anatomía y biomecánica, fisiología del ejercicio, notición, control de peso, actitud física y la salud, evaluación de condiciones preexistentes, conceptos del entrenamiento, prescripción y programación del ejercicio y clientes con características especiales. ¿Quieres ya conocer más sobre lo que haces? Aparte, tú como clientes quieres empezar a conocer tu cuerpo y cómo obtener mejor resultado con él. Puedes también tomarla. Recuérdate que el cupo es limitado. Ya hay muchas personas que han ido separando su espacio. No te quieres fuera. Llama al 809-476-9090, extensión 200 y 212. Y en FTA encontrarás múltiples opciones a la hora de entrenar. Entrenamiento como CrossFit, Jiu Jitsu, Mutai, Capoeira, boxeo, halterofilia y mucho más. Para más información, solo llama al 809-534-71110. Anticipa tu manejo. La cantidad de contaminantes que producen los vehículos es más que claro. Pero si manejas prudentemente, puedes reducir el consumo excesivo y las cantidades de dióxido de carbono que tu vehículo produce, así como tu nivel de estrés que genera manejar. Y más en Dominican Republic. Bueno, señores, vamos al tema del día de hoy. Es un tema muy interesante, ya que vamos a hablar de lo que son las glándulas suprarrenales. Y para eso tenemos aquí a Jacqueline Díaz, la cual es endocrinóloga. Y vamos a hablar un poquito sobre este tema. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, gracias por tu invitación. Muy buenos días. Ah, buenos días. Ya iniciando por ahí, ¿qué vienen siendo las glándulas suprarrenales? ¿Cuál es su función? Las glándulas suprarrenales son un par de glándulas que, como su nombre lo dice, están sobre los polos superiores de los riñones. Ok. Funcionan en el organismo porque producen una serie de hormonas que se encargan de la homeostasis, de la glucosa, del azúcar. Ok. Mantienen el equilibrio de agua y electrólitos en el cuerpo. También regulan, por alguna forma, lo que sería la presión arterial. Y también produce esteroides sexuales. O sea, que vienen siendo unas glándulas muy importantes. ¿Y se ven con frecuencia enfermedades de las glándulas? Las enfermedades de las glándulas suprarrenales no son muy frecuentes. Ok. Pero sí la misma puede verse afectada por diversas patologías. Por ejemplo, puede hiperfuncionar, que es lo que se conoce como el síndrome de Kuching. Ok, el síndrome de Kuching. El síndrome de Kuching, que puede ser hiatrogénico. O sea, hay patologías que son tratadas con esteroides. Ok. Entonces, el exceso de esa sustancia va a producir el síndrome de Kuching. Ok. ¿Cuál otro? La insuficiencia suprarrenal, que viene siendo también, puede ser hiatrogénica o puede ser causada por otras entidades. En el caso de la hiatrogénica, el paciente usa los esteroides para tratar una comorbilidad. O sea, una enfermedad inflamatoria como artritis, asma, lupus. Entonces, si de repente él se siente muy bien y decide, sin consultarle a su médico, dejarlo súbitamente. Se automedica. Él lo suspende porque está muy bien. Sí. Puede desarrollar una crisis adrenal, una insuficiencia adrenal aguda. Pero ya explicándole a las personas, en ambos casos, ¿qué podría pasarle a las personas? Es decir, el resultado de cualquiera de los dos, o el abuso o la deficiencia. ¿Qué le podría pasar? En el caso del abuso, del exceso de cortisol, la persona va a presentar manifestaciones que son muy obvias. Una obesidad central, o sea, aumentan de peso rápidamente y en el tronco, o sea, en la cara, en el tronco. Y las extremidades se tornan finas. Parece como un arbolito de Navidad. Y su tismo, o sea, pelo terminal, en áreas que normalmente no la tienen, van a tener las extremidades delgadas por atrofia muscular, desarrollan hipertensión, desarrollan también unas estrías violáceas, ¿ok? Y una jiva de búfalo que es el depósito de grasa ahí detrás del cuello. Ese sería en el caso de hipercortisolismo. Y esta persona también son más propensas a sufrir de alguna enfermedad del corazón por esta obesidad en esta área, ¿no es verdad? Central, claro, porque produce, se acelera la aterosclerosis, tienen dislipidemia, tienen hiperglucemia, hipertensión. Y por supuesto, todo eso va a acarrear con complicaciones cardiovasculares. En el caso de la insuficiencia adrenal, el paciente, si es algo agudo, va a ser muy grotesco porque va a presentar hipotensión, hipoglucemia, fatiga, debilidad, hiponatremia. En el caso de que sea una causa crónica e insidiosa, así mismo van a ser los síntomas. O sea, puede parecer asintomático, pero el paciente lo que se va a quejar más frecuentemente va a ser de fatiga. Una fatiga inexplicable en la mañana cuando se levanta. Que no se quiere ni levantar. No se quiere levantar. Si es primario, o sea, si no produce nada de cortisol, que se destruyeron sus glándulas, puede desarrollar una hiperpigmentación en la piel. ¿Eso viene siendo? Porque la hormona que regula las adrenales, que es la corticotropina, que viene de la pititaria, se cosecreta con la hormona que estimula los melanocitos, la propia melanocortina. Entonces, como ella no tiene el feedback, la retroalimentación negativa, se va a secretar en exceso. Al secretarse en exceso, produce la hiperpigmentación de la piel. Cuando hablamos de la hiperpigmentación, ¿qué viene siendo en nuestra piel? Se pone oscura, se torna oscura cuando se hiperpigmenta. ¿Y podrían los malos hábitos también hacerle daño a nuestras glándulas, a nuestras glándulas supranenales? No sé si la bebida, la obesidad, el alcohol. Sí, los obesos, los alcohólicos y los depresivos pueden hacer lo que se llama un pseudo-cuching. Porque su cuerpo está constantemente en un estado como si fuera de estrés y eso produce el hipercortisolismo que se llama pseudo-cuching en ese contexto. Y algo ya por ese caso, ya las personas que llegan a padecer de esto, no sé si quizá en el caso de los malos hábitos o en cualquiera de las anteriores, ¿esto puede ser regenerativo, podrían volver a su estado anterior o ya tienen que ser tratados de por vida? Depende de la causa, como mencioné anteriormente. En el contexto del síndrome de cuching, que es el hipercortisolismo, si es hiatrogénico, si fue que se lo causaron porque le estaban administrando glucocorticoides, por supuesto que el tratamiento va a hacer cambiarle la forma de tratar la patología de base que tenía el paciente. Ahora, si el paciente tenía un tumor en la pituitaria, productor de ACTH, que sería una enfermedad de cuching, ya ahí el tratamiento es quirúrgico. O si tenía un tumor en las adrenales que producía cortisol de manera autónoma, también el tratamiento es quirúrgico. Estirparle la adenoma, benigno o maligno. Se chequea. O medicamentos que inhiban ese exceso de producción endógena de cortisol. Y ya por ese lado, vamos a decir, o vamos antes de entrar ya a lo que viene siendo, cómo detectarlo. Pero déjame decirte lo de insuficiencia adrenal, porque si las glándulas se destruyeron totalmente por una hemorragia, por una infección autoinmune, que es la más común, ya eso sí requiere una terapia de reemplazo de por vida de glucocorticoides, que es la insuficiencia adrenal. Si se destruyeron las glándulas, por cualquier causa, va a requerir un tratamiento de por vida. ¿Y cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más comunes que se puede decir? Una persona que normalmente viene siendo, no sé si quizás incluyan la parte hereditaria también. Sí, hay trastornos que son hereditarios. Es decir, pero normalmente, ¿qué es lo que se ve con más frecuencia? Hay algo que se, digamos, en nuestra sociedad se diga, con más frecuencia es por esto, malos hábitos, la comida, o no sé, ¿cuál es lo que más? En realidad, las patologías de las glándulas adrenal no son frecuentes. Ok. No son frecuentes. Y dentro de esos trastornos, los frecuentes son los hiatrogénicos. O sea, está el cuchín hiatrógeno y la insuficiencia adrenal hiatrógena. Ok. Ya las otras patologías que pueden dañar las glándulas, como la autoinmune, luego viene en frecuencia de destrucción de las glándulas adrenales. Pero en realidad, así el exceso de ejercicio, la alimentación, no, no, no. Esos serían factores precipitantes. Es decir, que ya yo la tengo. Ya tú tienes un poquito de insuficiencia adrenal, por ejemplo, tú tienes una patología autoinmune que te está destruyendo tu glándula, pero como eso es crónico e insidioso, hasta que no te expones a ese tipo de estrés excesivo. No va a ser. No debutas. Es como si no se te declarara, no se desenmascara la patología. Y ya una persona, digamos, hasta nivel preventivo, ¿qué tipo de evaluaciones debe hacerse para garantizar que sus glándulas estén en condiciones? O ¿cuáles síntomas primarios? Que tú digas, ya dijimos en caso de cansancio, alguno, pero que ya se diga, mire, en ese momento debes visitar a tu endocrinólogo. No, por ejemplo, una persona que aumente de peso en meses y la obesidad sea truncal, o sea, sí, con extremidades finas, que desarrolla acné, irsutismo, irregularidades menstruales, hipertensión, todo de una manera rápida, debe llamarle la atención y consultar con su endocrinólogo. ¿Y cuál viene siendo, ya una persona que llega normalmente, ¿cómo viene siendo el proceso de evaluación? ¿Se es vía analítica? No, primero su historia clínica, hay que hacerle un historial de que no haya ingerido medicamentos, que tengan esteroides, acetato de megestrol y esas cosas, los hábitos, todo eso es importante, que aunque no te la produzcan directamente, te pueden ser factores. Y luego el examen físico va a ser característico en el caso de Cushing, porque tienen su cara de luna llena, obesidad, las estrias violadas, el acné, el irsutismo, que todo eso. Y ya luego se le hacen los laboratorios. Ya si tuviéramos que hablar a las personas de lo que viene siendo prevenir, la prevención, ¿qué sería lo más recomendable para esto? Quizás en un momento hacerse su chequeo y ver las condiciones, y ya de ahí en adelante, ¿qué hacemos para mantenerlo? Quizás tomar mucha agua, porque no, esto no viene siendo por el lado. Pero en este caso, ¿qué sería lo recomendable para quizás tener nuestras glándulas en salud? No sé si hay algo. Sería lo mismo que para todas las patologías, no a los excesos. Fíjate que los que causaban alteración sería el exceso de estrés, alcohol, obesidad. Sería lo mismo que le aplicamos a todas las patologías. Llevar una vida y tener comida saludable. Equilibrada. Equilibrada. Y el ejercicio también con disciplina, siempre orientado con un personal que sepa hasta dónde. Que no sea abusivo. Que no sea abusivo, no, porque si tú nunca has hecho ejercicio, no puedes pretender hacer en un día cinco horas. Como un atleta de altos rendimientos. Que todo sea equilibrado. Bueno, señores, vamos ahora a ver el sabías qué del día de hoy, antes de darte los números de la doctora para que pueda ir a cualquier consulta en sentido general. Vamos a ver el sabías qué del día de hoy. Los adultos también tienen y presentan déficit de atención. Le llamamos el déficit de atención del adulto. Y se caracteriza por desorganización conductual, quejas de memoria, olvido frecuente, desatención. Este afecta tanto áreas laborales, porque las personas a veces no terminan las tareas, no terminan las cosas que se proponen. Pero también afecta a la pareja y la familia, porque la familia se siente desatendida y poco estimada por estas personas que presentan déficit de atención. Por lo tanto, recomendamos que si usted tiene estos síntomas, acudir a la consulta de neuropsicología y neurología. Bueno, señores, y ahora te voy a hablar de los dos suplementos del día de hoy. Vamos a iniciar, ya está con nosotros la línea Nutriforce. Recuérdate que esta fue elaborada para atletas de alto rendimiento. Por eso sus condiciones son excelentes. Recuérdate que es un potente multivitamínico que tiene minerales con mayor absorción, reforzado con antioxidantes, 1200 miligramos de omega 3 por servicio, lo que es cuatro veces un omega 3 regular, aparte para poder condicionar lo que es tu músculo, mantenerlo lubricado y a la vez ayudarte con tu salud cardíaca. Además de esto, te va a ayudar a regularizar tus niveles hormonales y protege los huesos por su buen balance de nutrientes. Ahora también te voy a hablar de lo que viene siendo ya el omega 3 por separado. Recuérdate que también lo puedes adquirir con tu multivitamínico o si solamente estás buscando esta fuente. Recuérdate que este es de alto nivel de pureza, te va a ayudar a tu salud cardiovascular, reduciendo el colesterol LDL que es conocido en muchas ocasiones como el malo, que no es malo, lo malo son sus excesos. Evita los procesos inflamatorios. Tiene 1200 miligramos y aparte es de aceite de pescado ultra refinado. Bueno, doctora, ya para las personas que quisieran hacerse un seguimiento personalizado, ¿cómo podrían contactarla? Mi consultorio está en la Clínica Independencia, Sur, y el teléfono es 809-508-6353. De verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes les recordamos lo que son nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Punto de Salud. También nuestra cuenta de Twitter, arroba.desalud2g y nuestra página web, puntodesalud.com.do, por donde puedes ver este programa. Recuérdate que el mediodía ya está arriba. Si tienes alguna persona interesada que sabes que está sufriendo de la glándula suprarrenal, que te interesaría que vea el programa, solamente mándalo a esta o copia la dirección y envíasela. Y así podrás ayudarlo a aclarar sus inquietudes. A ti te damos gracias por tu sintonía y te recordamos que más que imagen, somos un estilo de vida. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!